¡Vamos a ver estas imágenes! ¡Vas! ¡Vamos a ver estas imágenes! 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 ¡Ajá! ¡No tiene que ver con los partidos! ¡No! ¡No tiene que ver con una sociedad que está dolida y que es urgente que esto se detenga! Y también es importante porque muchas personas dicen, pero es que ¿por qué nada más hablan de las mujeres si hay tantos asesinatos? Sí, sí, por supuesto, pero hoy es un día importante para reflexionar, porque esta es una causa específica, somos un puñado de causas en donde también es importante exigir a nuestros gobernantes, a nuestros líderes que pongan atención a lo que es realmente importante, pero también a mí me parece fundamental que recordemos que los actos de violencia empiezan, uno, en nuestros pensamientos, dos, en nuestras palabras, y cómo nos relacionamos nosotros. Así que los invito a que seamos feministas todos, hombres y mujeres, en nuestros pensamientos, en nuestros actos, que respetemos a la mujer, porque lamentablemente tenemos que hacer una voz mucho más fuerte y hay enojo y hay mucho dolor, ¿por qué? Porque hemos sido pisoteadas durante la historia. Bueno, y cabe mencionar que empezó en el 75, es muy poco el tiempo en que realmente la mujer alzaba la voz. Y sabes que sí hay muchos asesinatos de hombres, pero el asunto es que los asesinatos, los feminicidios, es porque eres mujer, porque alguien quiso abusar sexualmente de ti y después desaparecerte o explotar tu cuerpo. Entonces, eso por eso se tipifica como feminicidio, porque es por tu condición de mujer. Y me parece muy interesante esta acción de haber puesto esta muralla, siendo un país que no pedimos murallas en ningún lugar, haciendo estas murallas. Y me parece súper interesante justamente también el caso de Andrés Römer, que tiene más de 61 denuncias en su contra y de repente hoy amanece su casa totalmente tapeada, protegida justamente por miedo a que también sea atacado. Entonces, mi punta es, y creo que vale la pena que el foco lo llevemos también a las acciones pequeñas que hacemos todos los días, no criticarnos, no atacarnos, no ser violentas y violentos. Entonces, creo que sí podemos hacer el cambio, nos faltan años luz, pero hay que empezar de entrada por dentro para que eso lo podamos llevar a cabo con nuestros compañeros. Si queremos paridad es hombro con hombro, no a nadie arriba ni a nadie abajo, todos hombro con hombro. Y nuestro querido Efren Arguelles está en estos momentos en el Zócalo, para que nos cuente cómo va la marcha. Efren, ¿cómo estás? Cuéntanos. Querida Mariana, buenas tardes, saludos a todos con gusto. Justo en esta tarde que cae el sol a plomo aquí en el corazón del centro histórico de la capital del país. Y sí, para esta tarde, 8 de marzo, un día histórico. Están contempladas varias movilizaciones que partirán principalmente del Monumento a la Revolución. Esto exactamente a las 2 de la tarde, para esta marcha a trasladarse hasta la plancha del Zócalo Capitalino. Y el objetivo es llegar al punto que en este momento observan a través de la imagen de mi compañero Iván Bram, es llegar hasta Palacio Nacional. Como podemos observar y como lo informamos en días anteriores, fueron colocadas enormes placas metálicas, 3 metros de altura. Y detrás de estas placas metálicas hay vallas de contención, con el objetivo de evitar que las personas que se van a manifestar esta tarde en el centro histórico de la Ciudad de México intenten llegar hasta la Puerta Mariana, intenten llegar hasta Palacio Nacional. Es importante recordar, mi querida Mariana, amigos del auditorio y todos ahí en el estudio, que todas estas movilizaciones comienzan exactamente en 1917 en San Petersburgo, cuando un grupo de mujeres realizaron movilizaciones en busca de la igualdad. Fue para 1952 cuando la Organización de las Naciones Unidas señala al 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Y para hoy, para hoy están contempladas estas movilizaciones. Pero, ¿qué hay detrás de todas estas movilizaciones? Es importante saber que entre 10 y 11 mujeres son asesinadas en México al día. ¿Escucharon bien? Entre 10 y 11 mujeres son asesinadas en México. Eso lo señala la Organización de las Naciones Unidas. Y de enero del año 2015 a enero del año 2021 se han registrado 4,754 feminicidios a nivel nacional. Por supuesto, estamos hablando de nuestro país. Otro dato importante que es que el Estado de México y Veracruz son los más peligrosos para las mujeres. Parte de lo que hay detrás de todas estas movilizaciones, parte de lo que se está registrando exactamente a esta hora y lo que va a pasar en las próximas horas estaremos al pendiente para informarlo a nuestro amable auditorio de lo que se registra aquí en el Centro Histórico de la Capital del País hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Gracias, Efraín. Gracias por tu trabajo y seguiremos platicando aquí en Imagen Televisión. Gracias, Efraín Arguelles, desde el Zócalo de la Ciudad de México. Para todos ustedes, un fuerte abrazo. De veras, qué conmovedor lo que hicieron estas mujeres de haber utilizado estas vallas. Perdón que vuelva a ese tema, pero me parece una idea increíble que en lugar de demostrar enojo de una manera violenta, que era lo que se esperaba, fue pacífico y poderoso. Lo usaron de lienzo. Donde había muralla, lo usaron de pizarrón. Increíble, increíble. Suscríbete al canal. Gracias.